Bueno, ahora sí, ya tenemos en línea a Reina Ibáñez, como comentábamos, ella es la primera precandidata a la presidencia de la Nación, precandidata trans por el partido de izquierda Proyecto Joven. Bienvenida a Conjura Rebelde, Reina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista, la verdad que quiero comentar al aire que me costó mucho conseguir tu contacto y ahí dije, wow, hay que hacer fuerza para empezar a difundir esta nota, esta entrevista, algo tan importante que puedas estar como precandidata a la presidencia de la Nación, así que felicitaciones por el esfuerzo. Bueno, muchas gracias a ustedes por tratar de contactarme y por brindarme espacio. Claro que sí, que sin duda no te lo están dando en ningún lugar. No, no me lo están dando en medios nacionales, no me están brindando el espacio. Es una pena y una lástima, porque bueno, estos gestos de los medios de comunicación nacionales son los que tienen algunos pensamientos también de algunos candidatos de derecha que atrasan, tal cual, sí. Bueno, contanos un poco, vas por el partido izquierda Proyecto Joven, ¿cómo llegaste a esta candidatura? Voy por el partido Proyecto Joven, ya vengo militando desde el año 2021, donde también ese año fui la primer candidata a diputada nacional, también acá en la provincia de Santa Fe, haciendo historia desde el año 2021, y bueno, ahora se da esta candidatura presidencial por el mismo espacio. Es una candidatura histórica, sin dudas. Más en el marco, como decías, de propuestas del crecimiento tanto de la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que más se ve hoy? Donde vienen avanzando pensamientos de la derecha, de la ultraderecha, como sacar un ministerio de género y diversidades, que yo me parece de ultraderecha, está buena esta candidatura que aparece cuando parece que en la política aparecen estos tipos de políticas, ¿no? que atrasan, que quieren quitarnos derechos, y bueno, es una candidatura que sin ninguna duda creo que la comunidad LGBT se va a sentir representada, y creo que es un orgullo para la comunidad trans, al menos, tener una precandidata a presidenta trans en la historia de nuestro país, que pensábamos que era una candidatura algo muy lejano y muy imposible de ver, pero bueno, vemos que nada es imposible y que todo se puede dar. Seguro, y que a partir de estas primeras candidaturas se empiezan a abrir los caminos, ¿no? Y el horizonte de posibilidad de que es posible, por supuesto que con mucho esfuerzo, mucho empuje, y también bancándose un montón, me imagino, que no debe ser fácil, pero para los años futuros, sin dudas, poder decir que en el 2023 hubo una candidata trans a la presidencia, que esto puede abrir caminos y puertas para muchas candidaturas más de la comunidad. Sí, 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 la verdad que sirve esta candidatura para visibilizar también la comunidad trans en general, digamos, no solamente las que estamos en activismo, sino también otras compañeras trans que no tienen la posibilidad de tener comodidades dignas en la vida, y que les dé, o sea, esta candidatura que les dé ganas de poder seguir adelante, de ir luchando por lo que ellas mismas creen que no van a llegar o que no van a poder, que sí se puede, y bueno, ese mensaje es mi candidatura, del si se puede, de que puedan avanzar, de que todo lo que se proponga, si es con esfuerzo y lucha, porque a las personas trans es muy difícil poder conquistar cosas, obtener cosas, siempre porque la gente no discrimina, de la gente y de las instituciones, hay discriminación, y bueno, siempre la vida de una persona trans no es fácil, mi vida tampoco fue fácil, yo no vivo de la política actualmente, pero bueno, así todo, me comprometí a militar por la desigualdad que había y que se me hacía a mí y se la hacían a otras personas. Eso me movilizó interiormente para yo poder militar y, bueno, conseguí por suerte espacios políticos que me brindaron un espacio, me dejaron mostrarles mis ideas y pude por lo menos seguir avanzando, militando con libertad, digamos, que eso no pasa en otras partidas políticos, por ejemplo, en las partidas tradicionales. En las partidas tradicionales yo no veo personas trans ocupando primero, segundo, tercero lugar. En las partidas tradicionales que dicen que apoyan a la comunidad LGBT, vemos que la apoyan de palabra, la apoyan de palabra. Cuando ves una candidatura a Trump, cuando ves la candidatura a Trump, están en un séptimo, décimo o vigésimo lugar. Claro. O sea, yo siempre digo que los partidos tradicionales, claro. Sí, eso. Yo creo que los partidos tradicionales nos gustan como de maquillaje político a la comunidad. Sí, así es. Y contanos un poco de, entre las propuestas que llevas adelante, ¿cuáles son tus propuestas de campaña? Las propuestas que venimos presentándole al electorado son una reforma de la constitución, que los derechos de la minoría tengan adquirido de la constitución y no haya que hacer leyes para obtener derechos. No estoy en contra de las leyes porque, bueno, las leyes, digamos, vienen a darnos derechos, pero estaría bueno que lo tengamos desde la constitución para que no vengan un gobierno de derecha o de ultra derecha y quiera derogar las leyes que tenemos con los derechos ya conquistados y adquiridos. Bien, qué importante. Claro, es así. Reformar la constitución. Si realmente hay un compromiso de la sociedad que, como vos decís, a veces es puramente discursivo, esto se tiene que dar con una reforma constitucional. Está muy bien. Después de otra propuesta que venimos ya apuntalando son articulación de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, que realmente haya un plan de las fuerzas en contra de la inseguridad y en contra de las mafias, que también capacitarlas en género, tanto a las fuerzas federales como provinciales, porque todavía no están capacitadas en género. Y bueno, después también otro punto, los dos puntos restantes. Uno es reducir la carga horaria de ocho a seis horas, donde se puedan compartir las horas con los desocupados, para que también sea equitativo el espacio laboral, sin reducir el salario. Y después el otro es la legalización y regularización del consumo. Creemos que legalizando y regularizando el consumo se termina la inseguridad y las mafias. De ahí se pagaría el bono y tributo, lo vendería a las farmacias y crearíamos con ese dinero que ingresa, porque es muchísimo dinero que hoy están ganando las mafias con el narcotráfico. Entonces, ese dinero que ingresa al Estado y el Estado crearon, crear fuentes de trabajo, crear fuentes, cárceles, escuelas, hospitales, como tienen los grandes, pues los países de grande potencia, sus primeras potencias, y sin ir tan lejos, acá en Uruguay, acá, cruzamos acá a Uruguay también. Sí. Y también leía que tenés una propuesta en tanto a las trabajadoras sexuales, ¿no?, que sean reconocidas por el Ministerio de Trabajo como trabajadoras. Sí, esa es otra propuesta también, donde las y los trabajadoras sexuales se han reconocido como un trabajo ante el Ministerio de Trabajo, donde tengan un bono de tributo, obra social, acceso a la vivienda, una jubilación, para las que están trabajando y para las que trabajaron. Bueno, yo fui trabajadora sexual en su momento, y bueno, creo que nos merecemos esos derechos, tanto para las que están ejerciendo hoy el trabajo o para las que hemos ejercido. Sí, sí, es muy importante poder abordar esta temática que generalmente es la única salida laboral que encuentran, lamentablemente, ¿no? Entonces, entender que es una situación que existe y que hay que tratarla. En tu caso, la propuesta es que sea reconocido como trabajo. Así que es importante también poner esto en la agenda, ¿no?, de qué está pasando con el trabajo sexual. Sí, la verdad que esta candidatura creo que viene a atraer estas ideas, ¿no?, como la regularización del trabajo sexual, como la legalización y regularización del consumo. Me he estado olvidando, de forma de decirte, que además de regularizar y legalizar, también crear centros de rehabilitación, donde también las personas puedan rehabilitarse y tengan un acompañamiento del Estado. Claro. No sería regularizar y legalizar y, bueno... Claro, claro, sí, sí, sí. No, si no, sería... Y también abordar, ¿no? Claro. Sería legalizar, regularizar y también, bueno, abrir centros de rehabilitación en todo el país para la contención y el acompañamiento de cada persona, para su rehabilitación. Una abordaje integral, ¿no?, de todo lo que está pasando en relación al consumo. Consumos problemáticos, sí. Consumos problemáticos. Reina, bueno, contanos, ¿cómo hace la gente para votarte? ¿Cuál es el número de lista? Bueno, la lista es la lista 94C, TODEX, el partido Proyecto Joven. Y, bueno, mi compañero de fórmula es Gonzalo Ibarra, es un compañero también de la comunidad. Así que, bueno, la lista es 94C, TODEX. Perfecto. Bueno, ahí los que vamos a estar también militando en las escuelas, vamos a garantizar de que, al menos acá en Capital Federal, donde estoy yo, que también estén tus boletas. Así que debe ser difícil tener que cubrir fiscalización y... Sí, la verdad que sí, porque como somos un partido muy chico, eso estábamos pensando, que no va a ser difícil cubrir en todo el país. Pero, bueno, apelamos a que tengan buenas intenciones los demás fiscales, como dijiste vos, y también te lo agradezco, de que también nos puedan cuidar el voto. Claro que sí, así lo haremos los que tenemos esta visión, que entendemos la democracia, la importancia de tu candidatura y de, bueno, siempre ir por más. Te agradezco un montón por la entrevista, la vamos a difundir lo más que podamos, para que te puedan dar más voz y que puedas contar todo esto, que es súper importante, que coincido en todo con lo que vos mencionaste. Así que, vamos con toda, Reina. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio y, bueno, gracias por la entrevista y gracias por el efecto que me estás brindando el día de las elecciones, poder cuidar mi voto. Claro que sí. Bueno, y ahora nos vamos con un spot tuyo, escuchando. Bueno, muchas gracias, Reina. Bueno, listo. Chau, chau. Ahí pasaba Reina Ibáñez, primera candidata trans a la presidencia de la nación en estas elecciones 2023. Para terminar con la inseguridad y las mafias, legalicemos el consumo. Fuera del FMI, la deuda es con el pueblo. Reina Ibáñez, presidenta, TODEX, Proyecto Joven.